Bueno señores, lo que es tendencia en el día de hoy es que el atleta Marilady Paulino, la ganadora olímpica de la medalla de oro en las Olimpiadas de París, rechaza estas ayudas, muchas ayudas que le están llegando, donaciones. Y ella dice que esas ayudas que le quieren dar a ella, la estará pasando a algunas instituciones de sin fines de lucro, incluyendo la casa del empresario, el empresario Antonio Carbone, cuando se enteró que esta joven ganó la medalla olímpica, dijo que le iba a construir una casa a ella. Pero ¿qué pasa? Este empresario tuvo anteriormente una problemática con la justicia, donde duró nueve años preso, pero en esos nueve años, más adelante fue asuelto, ya que no se le encontró aparentemente más pruebas, y mediante una albia corpus, como le dicen, este empresario fue asuelto. Supuestamente estaba involucrado en un problema de violencia de género y duró nueve años. Entonces, cuando se enteró de estas circunstancias, de este problema que tuvo este empresario, y prometiéndole esta casa, y que se tenía que acercar a ella y a su familia, el equipo de Marilady Paulino, el entrenador, el manager que tiene, y también ella personalmente, decidieron no aceptar la vivienda que este empresario le prometió, que dijo que se la iba a construir, que le iba a regalar una casa, hecho para atrás. Muy poco, o muy poca persona, después que le prometen y le van a dar una vivienda, oigan, es una casa nuevecita, con todo, con todo amueblada y todo, lo rechazan, como hizo la joven Marilady Paulino. Continuamos, este es Noticias Esperanza.